a dialogar en vivo aquí en Estudios con el oficial de Bomberos Voluntarios de Olavarría, el señor Carlos Clavero. Ustedes están organizando un remate en el próximo mes de octubre. Y bueno, sí, estamos organizando un remate para el día 15 de octubre en la sede de Colón 3250 de acá de Olavarría. Le pedimos, siempre estamos solicitando la solidaridad de la gente de algún material, en este caso de algún material que no lo estén usando, algún mueble, herramientas, que estén dando vuelta por la casa, que le estén molestando, que no lo tiren, que lo lleven a Bomberos o que nos llamen por teléfono al 423-849, que nosotros vamos a retirar esos materiales del domicilio, es ponerse de acuerdo en un horario para no molestar. Y todos estos elementos que a estas personas no les sirven, a nosotros nos pueden servir porque vamos a hacer la subasta esta el 15 de octubre. La idea, Carlos, es estos equipamientos que están haciendo falta, bueno, adquirirlos, como decías, a través de este remate. Específicamente, ¿cuáles serían esos equipamientos que ustedes necesitarían? Mirá, el equipamiento consiste en el casco de seguridad, que prácticamente tienen fecha de vencimiento, hay muchos cascos que están vencidos, la ropa de seguridad, tenemos el chaquetón, que también estarían vencidos, los pantalones de seguridad que no los estamos usando porque no los tenemos, las botas, mamelucos, zapatos, monjitas, que son los protectores de la cara, guantes, todo esto es un costo muy alto, son casi 10.000 pesos que sale vestir a un bombero en óptimas condiciones y tenemos que tenerlos a todos por igual porque acá no hay distinción, no sabemos qué bombero es el que va a salir y si tenemos algún bombero con flojito de ropa, a uno lo llevamos y al otro no lo llevamos, eso no lo podemos decidir en el momento de la urgencia. En el momento de la urgencia se suben los que están, tenemos el enemigo número uno nuestro que es el tiempo, no podemos perder tiempo y no podemos subir a alguien que no está preparado con la ropa necesaria en la dotación. ¿Y cuánta gente hoy por hoy integra el cuerpo activo de bomberos? Bueno, el cuerpo activo son aproximadamente 130 bomberos, están divididos en el cuartel central que hay 75 hombres y está el destacamento de Loma Negra, el destacamento número uno, el destacamento número dos de Sierras Valla y el destacamento número tres de Hinojo. Esto indudablemente nos hace pensar en la gran cantidad de dinero que hay que juntar justamente para que esta indumentaria y todas estas cosas se puedan lograr. Ahora la pregunta hacia atrás es, ¿cómo se conseguía ante este dinero? ¿Cómo se equipaban ustedes? Mirá, siempre sale del mismo lugar, siempre sale del vecino que es el que colabora, siempre estamos molestando con la rifa, con la cuota societaria, quienes se quieren hacer socio de bomberos pueden hacer a través del medidor de la luz, donde se les descuenta una mínima cuota todos los meses en el pago del recibo de luz. Con el estacionamiento medido, que ahora no nos está dando mucha ganancia, esto hablo por boca de la comisión directiva, el estacionamiento medido tiene mucho gasto fijo, no está rindiendo como tendría que rendir. Y siempre, otra de las cosas que tiene bomberos, siempre estamos pidiendo, nacimos pidiendo, vamos a morir pidiendo. Y siempre el que más colabora con bomberos son las personas que menos tienen, los jubilados en este caso nunca nos dicen que no a la mínima colaboración. Estamos pidiendo también un bono de contribución, que es de la rifa, ahora ya salió otra rifa nueva, que es un gol cero kilómetro, que lo van a ver en el veredón, color blanco, está muy lindo. Y siempre estamos recaudando con una rifa, trabajando en los kioscos de la rural, ahora tenemos un kiosco en la inauguración de este parque nuevo. Siempre estamos poniéndole el lomo a todo acontecimiento para juntar un peso para bomberos. No solamente para equipar al bombero, sino para mantener las 22 unidades que hay en bomberos que están preparadas para salir en este momento a cumplir la urgencia que sea necesaria. Esto es interesante mencionarlo, Carlos, destacarlo incluso ahora, porque evidentemente los siniestros que se pueden llegar a producir necesitan, ¿no?, de los elementos para cada hombre y también de las maquinarias, de los móviles en condiciones. ¿Hay una renovación periódica? ¿Necesitan, digamos, un tiempo? ¿Duran una determinada cantidad de años y después hay que renovar? ¿Cómo es el procedimiento? ¿Cómo es el funcionamiento? Sí, mirá, hay muchas cosas que tienen vencimiento. Nosotros la usamos vencimiento sobre vencimiento y tratamos de tenerlas en condiciones. Ahora con el tema de internet, bueno, estamos mucho más actualizados y vemos muchos elementos que nos faltan. Otros que tenemos, tenemos muchos elementos, estamos medianamente equipados bien, no estamos mal, pero estos elementos hay que mantenerlos y hay que tenerlos en condiciones. Nosotros no podemos venir de un siniestro y decir, estamos cansados, nos vamos. No, nosotros venimos de un siniestro, nos quedamos trabajando para que esa unidad esté en óptimas condiciones para salir nuevamente a otro siniestro igual o similar. Las unidades de bomberos no son de las más actualizadas. Son vehículos que tienen sus años, pero están en óptimas condiciones para...